Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. ¿Quién es ese maldito Supersonic? ¡A las armas! Veamos si es tan inmune a los disparos como dicen. ¡A toda máquina! ¡Más deprisa! Esto se está poniendo feo. Más feo se pondrá si no nos deshacemos de ese tipo. El depósito de combustible de reserva está ardiendo. ¡Sigue disparando!